Porque Agustina, que es Ministra de Educación en esta provincia, sabe que en esta provincia hay millones de chicos en distintas latitudes, con distintas realidades. Algunos en buena posición económica, otros en muy mala situación económica. Y el deber que tiene, y donde yo tengo que auxiliarla como poder, como Estado Nacional, y Nico como Ministro Nacional, es que todos los chicos tengan acceso a esa educación. Que todos los chicos y todas las chicas tengan acceso a esa educación. Porque eso es lo que nosotros creemos. En un tiempo muy difícil, muy difícil. Porque es un tiempo donde la pandemia nos da respiro. Y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas, por más que escriban muchas hojas en sentencias. Yo que soy un hombre que ama el Estado del Derecho, el Estado de Derecho, y que reivindico el Estado de Derecho, y que respeto las sentencias judiciales, también como hace más de 30 años que enseño Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del Derecho convertido en sentencias. Pero bueno, es el tiempo que me ha tocado. También deberemos luchar contra eso. Y lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca. Para cuidar a nuestros chicos, para cuidar a nuestros adultos mayores, para cuidarnos todos y todas. Porque es un tiempo difícil. Es un tiempo donde definitivamente hay un virus, como le gusta decir a Axel, que el ojo humano nos ve, pero que ataca de modo impiadoso, no solamente la salud, también la vida y también la economía de los pueblos. Ese es el verdadero enemigo que tenemos. Nada de lo que hacemos, lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso, dicten las sentencias que quieran. Vamos a hacer lo que debemos.